esta tabla Samsung Galaxy Tab P5100, esta llega porque no enciende no enciende, ahí le damos al botón de power, no nos enciende la tabla y algo que quiero explicarle a los que tengan una falla con una tabla de estas que no le quieren encender se puede deber al botón de power, como yo sé si es el botón de power que está fallando, muy fácil cuando yo conecto el cargador, la tabla debería de mostrarme el icono o la animación de que está cargando aquí sé que la tabla aparentemente está bien, su software está bien, la batería, el pin de carga están bien entonces no es normal, acá me dice hasta que tiene casi un 80% de carga y no es normal que cuando le de power no quiera encender esto me da una posibilidad de que sea el botón, el flash, que esté fallando, que esté dañado y vamos a ver entonces aquí unas indicaciones vamos a usar unas uñas de estas especiales para destapar tablet ya que como viene ancha es muy ideal para esto voy a tener dos cosas muy claras por aquí no voy a meter nada que pueda cortar el flash de botón de power y de teclas no voy a meter nada por acá que me pueda dañar nada largo o que esté muy cortante y también voy a tener cuidado acá en este sector porque está un flash que es de la parte del táctil entonces esto lo vamos a destapar muy fácilmente por acá por la parte donde tiene el lapicero una de las opciones que tenemos vamos a ingresar acá la pinza esta o la uñeta esta larga vamos a tener cuidado hasta acá aquí por este sector ya la vamos destapando al ser ancho me va a ayudar en este caso no es tan importante usarla pero si habrán otras tablas donde son muy delicados los táctiles y va a ser importante si yo uso una pinza de estas aquí es donde yo les decía que hay que tener cuidado si miran acá el flash si yo uso algo como esto que entre hasta allá puedo cortar el flash acá igualmente acá voy a tocarlo muy suave solo voy a ir por la orilla para no ir a generar un daño ahí ¿por qué les estoy explicando eso? porque la falla que tenemos presente se debe a que no tuvieron estas indicaciones presentes y han cometido un error en el flash de power aquí ya la ven ya la he destapado usando esta y entonces mire lo que ha sucedido aquí vemos que por no tener estas precauciones han dañado el flash de power esta es la razón por la cual la tablet no enciende porque ingresaron algo muy largo o una herramienta no adecuada para abrirla y han dañado el flash ¿qué tenemos que hacer? cambiar el flash listo, eso es muy fácil simplemente conseguimos el flash y lo colocamos pero ¿qué pasa si no lo tenemos? o nosotros cometimos un error y tenemos que entregarlo entonces les voy a explicar para que al menos quede encendiendo y podamos devolverla al cliente y salir quizás de un problema o una solución alternativa a algún cliente bueno compañero, acá antes de estar la explicación el botón de power tiene cuatro contactos lo cual resumen en dos líneas esta punta y esta tienen continuidad interna y la de abajo y las dos de abajo también o sea, solo hay dos líneas las líneas del botón de power conectan en este flash de acá vamos a decir que esta es la línea 1 en la 1 y la 2 hacen encender la tablet entonces ¿qué quiere decir? que estos dos de acá estos dos que vemos son los que tienen continuidad con el botón de power el orden del botón de power no va a importar porque simplemente va a cerrar ese circuito entonces no importa que conecte el de arriba acá o el de abajo acá pero si tengo que conectarlos en los dos y que queden separados para que no generen un corto si eso es la falla entonces a lo que yo una esos dos puntos la tablet tendría que encender ahí la ven apagada ahí oprimo el botón y no pasa nada si eso es correcto cuando yo una acá sin hacer corto en ningún otro lado cuando yo toque esos dos contactos la tablet debería encender ahí vemos que está encendiendo entonces procedamos aquí ya sabemos que entonces si fue solamente el flash que está dañado con esto compruebo si el flash es el que tiene la falla si ustedes quieren lo encargan lo consiguen y si tienen un problema y lo necesitan salir de él vamos a mostrar cómo vamos a salir de ese problema bueno este flash es importante porque tiene el infrarrojo tiene el gatillo del lápiz acá vemos el gatillito del lápiz tiene el micrófono y las seclas entonces vamos a tratar de reparar al menos que no se encienda y lo otro no le ha pasado nada lo otro va a quedar bien porque eso no se rasgó lo únicamente se rasgó fue lo que tiene que ver con los botones entonces vamos a sacar el flash con cuidado vamos a sacarlo aquí no vamos a necesitar destapar la oar para nada ni tocar nada de eso y vamos a proceder necesitamos soldar dos cablecitos un cable aquí otro acá y soldárselo si quiero aquí a este punto a punto y punto o si no a la oar vamos a hacerlo solo al flash que cuando haya necesidad solo cambiar el flash solamente sea quitarlo y volver vamos a proceder entonces voy a usar cable ese que traen los manos libres de ese que traen por donde escuchamos música en los teléfonos voy a usar un cablecito de esos que es muy delgado y de fino para poder hacer ese jumper aplico flux ahí en los contactos vamos a aplicar un poquito de estaño líquido a esos puntos a colocar el punto ahí ahí hemos soldado ya el primero vamos a soldar el segundo ahora bueno ahí ya lo tenemos tenemos soldadas las dos puntas solamente vamos a poner los jumpers ahora vamos con el conector aplicamos lo mismo flux al conector un poquitico de flux ahí vamos a necesitar hacer los jumpers necesitamos unas pinzas para agarrar los cablecitos que ya soldamos del primer vez vamos a aplicar un poquito un poquito eso para que me facilite la soldada del cable dale aquí vamos a con Seguimos con la otra Ya he sacado un poquito de filo al cautín Ya que no quería sacar, no quería pegar fácilmente la punta Ahora hacemos lo mismo en esta Le entregamos un poquito acá el cable para que se adhiera Ahí ven como es adherido de fácil cuando ya deja que buena punta a la punta del cautín Le afilé la punta del cautín Ahora si ya tengo solucionados los dos cables Tengo los dos cables ahí soldados Y en la punta del flex también En el del botonar Ahora vamos a ver como nos fue Aquí tenemos ya los puentes que hemos hecho Hemos llevado un jumper de ahí hasta el flex Ahí lo vemos como ha quedado El cable que usamos fue este que les expliqué el de manos libres Y vamos a ver si enciende perfectamente Le estamos dando al botón de power Ahí vemos que encendió sin ningún problema Y hemos podido dar solución acá de una manera alternativa Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivo móvil L PARA CARMACIÓN, ORisko, lo que nos attacks de los cables Hoy no a la kla pueda hacer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias CMG